... Bueno, pues escucharemos ahora al grupo Muscaria que nos interpretarán por miedo a confesarme... No, miedo a confesar y por verte a sonreír. Y lo escucharemos hoy precisamente porque respecto a uno de los miembros del grupo se cumple hoy un triste aniversario. Hace ya cinco años que... Bueno, comenzó a componer. Muchos han hablado de este grupo. Recuerdo cuando salió un disco suyo que la crítica se refería a él con el ojo en sus comentarios. Pero al día siguiente publicó las siguientes ratificaciones. Fe de ratas. Donde dice, de inspiración arrebatada, como otros compositores, debe decir, de inspiración arrebatada a otros compositores. Y donde dice, su copiosa producción, debe decir, su copiada producción. Bueno, de Muscaria en la crítica se ha hablado, en la prensa se ha hablado muchísimo. Como aquella vez cuando se afirmó que el que careciera de una formación musical académica no fue causa de una menor calidad en sus obras. Y un crítico dijo, entonces, ¿cuál fue la causa? Bueno, aquel otro crítico le dijo, las canciones de Muscaria reflejan la realidad cual un espejo. Es decir, completamente del revés. Bueno, o aquella crítica cuando se dijo, los conciertos de Muscaria no hay que pensarlos, hay que sentirlos. Y efectivamente yo he oído uno de sus conciertos y verdaderamente lo siento. Es notable la cantidad de canciones que compone este grupo. Tiene una inspiración inagotable, como si no pudiesen dejar de componer. O sea, que algunos se preguntan, ¿no podrían, por favor, dejar de componer? Bueno, parece que el cantante tuvo una juventud muy dura, era muy pobre. Pero luego, por suerte, pues comenzó a vender algunos discos, luego vendió la radio, el reloj. Precisamente por empezar en la música, que es tan joven, son los más jóvenes los que mejor lo entienden. Los muy jóvenes, de 4 a 6 años. Pero bueno, dejemos de hablar de este gran grupo y escuchémosle por fin varios aplausos para ellos. Gracias.